Buen comienzo de semana para todos, tal como fue anunciado. Hoy nuestra entrevista en Tele Buendía es con el doctor Santiago Pérez del Castillo, a quien mucho le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Estudios. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buen día, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, tener la oportunidad de conversar con este lugar tan interesante, tan importante para la opinión pública uruguaya. Una persona de vasta experiencia, obviamente abogado, especialista en Derecho Laboral, pero además fue Ministro de Trabajo. Entonces a mí me gusta apelar a las personas que estuvieron en cargos ejecutivos para transmitir experiencias también. Ayer yo hablaba cerca de la medianoche con el Ministro Murro, realmente parecía agotado, son instancias y jornadas muy largas. ¿Cómo se vive desde el Ministerio de Trabajo una polémica, una circunstancia conflictiva como la que estamos atravesando? Bueno, efectivamente es muy estresante, ¿no? Evidentemente cada Ministro tiene su personalidad y su manera de somatizar este tipo de dificultades. En principio, cuando uno llega a esos cargos es porque tiene un antecedente de trabajo en el mundo de las relaciones laborales y sabe a qué atenerse. De manera que, en fin, tiene cierta experiencia, cierta baqueta, sabe cómo se mueven los actores. El Ministro Murro es un hombre experimentado sindicalista durante muchos años, es un hombre de movimiento obrero, y por lo tanto sabe cómo piensan sus compañeros, su experiencia como Presidente del BPS le dio también conocimiento del mundo patronal. De manera que no me gustaría estar en el lugar de él, pero creo que tiene sus experiencias, sus aptitudes, como para poderse haber manejado como se manejó. No me gustaría estar en el lugar del Ministro Murro. Son momentos, me imagino, de mucha tensión. ¿Siente que le quebraron de alguna manera la muñeca al Poder Ejecutivo? Había cuenta de los últimos acontecimientos, esta decisión de... En verdad, al día de hoy, estrictamente a esta hora, todavía no está levantada la esencialidad, pero bueno, ya hay un anuncio de un acuerdo para levantar la esencialidad y que se retomen las clases en el día de mañana. Yo pienso que no, yo pienso que la primera forma de verlo es advertir una sensatez, un sentido común, una madurez en el diálogo, una comprensión posterior de que de pronto se pudo haber equivocado. Entonces, tener marcha atrás o simplemente disminuir la velocidad poniendo punto muerto, no me parece que sea quebrar una. No creo que en una negociación se trate de quebrar una postura. Me da la impresión de que en este caso concreto, el Poder Ejecutivo advierte que no se comprendió bien la importancia que tiene la educación y un tema que suele ocurrir en el ejercicio de estos derechos es la ponderación respectiva entre el derecho de huelga y el derecho de educación. Siempre el servicio esencial es de alguna forma una prohibición o una sustitución del derecho de huelga, que es un derecho fundamental que está previsto en la Constitución, que menoscaba otros derechos. Básicamente el derecho de la comunidad a ser usuario de servicios públicos. Y entonces la ponderación respectiva entre los dos platillos de la balanza, derecho de huelga por un lado y otro derecho de libertad constitucionalmente protegido, es algo que hay que hacerlo con mucha fineza, con mucha objetividad, con mucha sensatez, con mucho cuidado, con ponderación, con prudencia, anticipándose. A veces es bueno hacerlo incluso la declaración, la lista de lo que son servicios esenciales, hacerlo en un momento de absoluta paz. Porque cuando está en el fravor de la lucha es muy difícil, es decir, si eso no es esencial y por lo tanto la huelga tiene que ser sustituida por medidas más suaves, de manera que siempre hay dificultad con la huelga, cualquier huelga es un problema, es un problema para la empresa, es un problema para los que hacen la huelga, es un problema para los usuarios del servicio, del producto que la empresa produce o brinda. Y el derecho siempre está atrás. A veces es bueno que el derecho esté adelante y diga, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que realmente justifica que un derecho como el de la huelga se conculque o se restrinja? Y entonces hay que poner los distintos valores y hacer una ponderación, un juicio de cada uno de esos valores respecto de la huelga. El de la educación era uno de esos. Es una lástima que no se haya hecho en Uruguay algo de ese tipo, porque era una situación anunciada. Es decir, hace mucho tiempo que se viene hablando de si eso no es esencial y si van a decretar o no servicios esenciales en la educación. A ver si lo entiendo bien. Usted lo que pide es, en un momento donde no haya conflictividad, donde haya relativa calma, relativa paz, sentémonos en una mesa, todas las partes me imagino, a definir si la educación es o no un servicio esencial. Exactamente. ¿Se ha hecho eso? ¿Hay experiencia internacional en la materia? Exactamente, hay mucha experiencia en la internacional. Casi todos los países tienen regulados estos temas más abundantemente que nosotros. Y después está como base, como Rodrigón, las decisiones del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Entonces el Comité de Libertad Sindical de la OIT emite juicios sobre casos concretos en donde, entre otros muchos temas vinculados al derecho sindical respecto del servicio esencial, dice si eso no es esencial en ese caso concreto. A partir de una definición general que es, es esencial todo lo que afecta a la vida, la seguridad o la salud de toda parte de la población. Entonces eso es el principio general. Ahora, es bastante restringido. Entonces después para casos particulares, según las situaciones concretas, el Comité de Libertad Sindical abre la mano, por decirlo de alguna forma, o extiende el concepto y dice, no, en este caso concreto, por la extensión que tuvo la huelga, este servicio, que en principio no es esencial, se convierte en esencial, o por el alcance que tuvo la huelga. Ahora, viva cuenta de su experiencia. ¿Es o no una situación de esencialidad la que estábamos viviendo? ¿Era pertinente la declaratoria? A mí me parece que la educación es evidentemente fundamental. Es decir, yo creo que nadie duda de que es fundamental que los niños y los adolescentes puedan educarse. Y más en un caso como este, en el cual el valor de educación está en juego y es defendido por intereses o el interés es de personas que no pueden hacer mucho por sí mismos. Porque aquí, ¿quién es el que está golpeado? El que está golpeado es el niño o el adolescente que no recibe las clases correspondientes. A usted me puede decir, bueno, no la recibe ahora, pero se posterga. Es una de las formas que, en Derecho Comparado, y la OIT establece. Es decir, no se puede nombrar servicio esencial si lo que hoy no se da, por ejemplo, en clase, se puede dar en diciembre, de manera que se posterga. Es decir, no es servicio esencial si lo que hoy el usuario no recibe como servicio, lo puede recibir más adelante. Ahora, para que usted tenga una idea, tanto en la OIT como en otros países, por ejemplo en Italia, en Italia hay una enumeración de servicios esenciales y es muchísimo más extensa que lo que afecta la vida, la seguridad, la salud de toda parte de la población. Y para que usted tenga una idea, por ejemplo, ustedes serían servicio esencial, la radio, televisión, los servicios informativos. Usted se da cuenta que si usted no sale al aire, no se muere nadie. Evidentemente quedarán con insatisfacción de no tener las noticias, de no tener a un ex ministro de Trabajo elegante como usted está queriendo. Como es el caso de hoy. Pero claro, no afecta a la seguridad de la población. Sin embargo, en Italia, por ejemplo. En Italia, y la educación, por lo tanto, es uno de esos tantos servicios. Porque usted me habla de saneamiento, me habla de recolección de basura, me habla de hospitales, me habla de policía, y evidentemente nadie duda de que el servicio esencial y ni la OIT duda. Ahora, en otros aspectos, en otras zonas, en zonas grises, que pueden transformarse en esenciales por la duración del conflicto, o por las circunstancias concretas, creo que no se puede decir con carácter general y de hecho la educación en más de un país es esencial. Es decir, ¿qué quiere decir que sea esencial? ¿Que no se pueda hacer ninguna huelga? No. Quiere decir que deben mantenerse, en primer lugar, los servicios mínimos. ¿Es cierto? Es decir, yo creo que una sola vez declaré servicio esencial siendo ministro y era la salud. Era una enumeración enorme de casos, de servicios concretos que eran esenciales y que debían mantenerse sin interrupción. Se llama servicios mínimos en derecho. Los servicios mínimos que deben mantenerse. Entonces, evidentemente, cirugía estética no es un servicio mínimo para mantenerse, pero emergencia pediátrica, sí. ¿Me entiendes? Entonces, en definitiva. O sea que, por ejemplo, siguiendo esa línea de razonamiento, era viable lo que... Aquí el jueves pasado, por ejemplo, planteaba el expresidente Sanguinetti. Quizás hubiera sido una buena alternativa declarar servicio esencial los comedores escolares. Es claro. Y además, los comedores escolares, está dicho por la OIT que es un servicio esencial. Ahí sí no hay duda. Ahí no hay duda. De la otra manera... De haber leído el libro de recopilación de decisión del Comité de Libertad Sindical, sacó la idea de ahí. Y está perfecta. Es evidente que es en primer lugar. Ahora, evidentemente, estamos en una materia en la cual el derecho puede hacer su aporte, pero lo que más aporta es la cesatez y el sentido común de los dirigentes sindicales que canalizan o que hacen ellos mismos esta ponderación, este balance internamente y dicen, muchachos, nosotros tenemos acá un tema fundamental. Y entonces, en la medida que den una respuesta madura, una respuesta responsable, e incluso una respuesta que tenga que ver con el ónimo aprecio que tienen a su propio servicio. Porque yo estoy seguro que a usted le dije recién que la radio, televisión e informativa es esencial. A usted le gusta que le diga eso. Porque usted dice, sí, evidentemente, somos bastante importantes, ¿no? Entonces, yo pienso que en buena medida todo depende de la madurez de los dirigentes que saben administrar una arma tan grande, tan poderosa como la huelga. Yo creo que para estos casos, la verdad de las cosas, con servicio esencial, sin servicio esencial, no tendría que haber huelga. Tendría que haber otro tipo de manifestaciones. ¿Y quiénes dirían? Los propios sindicalistas, que se autorregulen, ¿no es cierto? Y que hagan asamblea, que hagan manifestaciones de opinión pública, que usen las redes sociales. Pero no dejen a los niños sin escuela. Porque en definitiva, yo creo que el presidente cuando declara la esencialidad, si yo fuera él, no lo hubiera hecho. Pero una vez que lo hizo, estaba respondiendo a una gran parte de la opinión pública y decía, che, que esta gente no me deje los niños en casa. ¿Qué hago con el trabajo? Entonces, en definitiva, lo que tendría que hacerse es que los propios trabajadores que tienen un interés legítimo para defender, no usen un arma tan poderosa como una huelga en una estrategia de este tipo. Porque si es en una producción, en un comercio o en una industria, bueno, los afectados son básicamente, en primer lugar, el empleador. Acá el empleador tiene un problema de opinión pública, de votos, pero en realidad, niños para ir a la escuela quizá probablemente no tengan los gobernantes. Es la madre la que tiene. Entonces, en el fondo, también está eso, ¿no? ¿Quién es el afectado? Bueno, quiero recurrir a su experiencia para consultarle. Planteemos el caso hipotético, eventualmente hoy alguna asamblea de docentes no acepte esto de mañana empezar a dar clases y que la situación no se normalice. Y el gobierno tenga que efectivamente empezar a utilizar el decreto de la esencialidad o ir más adelante, dar un paso más. ¿Cómo se hace para hacer acatar un decreto de esencialidad a gremios que, bueno, hasta ahora no lo habían acatado? Bueno, en el derecho comparado y en otros sectores hay muchas formas, ¿no? La primera que se hace, lo primero que se debe hacer es ponerse de acuerdo con los huelguistas para ver qué servicios se mantienen. Entonces, si los servicios son suficientes como para que las escuelas abran y los niños puedan ir, la directora de la escuela nombra X maestras, ¿no es cierto? Pero que no tiene que ser un porcentaje superior al 50%, dice la OIT, está bien. Entonces, que los niños vayan a la escuela, pero que de todas maneras exista una situación de huelga restringida, pero el servicio se mantiene, se mantiene y bueno, se hace lo que se puede en las aulas, ¿no? Eso sería una forma. La primera forma sería que los propios huelguistas, entre comillas, esencializados o pretendidamente esencializados, digan qué es lo que van a seguir. Y yo, Poder Ejecutivo, sería muy amplio en recibir lo que ellos dicen, ¿no es cierto? Pero no la huelga total. ¿Cuánto juegan estas situaciones, y ahí vuelvo a su experiencia política, el respaldo del sistema de su conjunto? Parece que el doctor Vázquez, incluso, bueno, hubo algunas reuniones, por ejemplo, la Comisión de Legislación de Trabajo y los diputados frenteamplistas le exhortaban al Poder Ejecutivo que levantara el decreto de esencialidad, estaban bastante divididas las aguas en cuanto a la interna, por ejemplo, del partido de gobierno, hubo críticas desde la oposición, lo cual era de alguna manera esperado. ¿Cuánto juega en este tipo de casos el respaldo del sistema político hacia una decisión gubernamental? Juega bastante, ¿no? Sin duda, juega mucho porque estamos en una democracia y evidentemente los gobernantes tienen que estar gobernando o tomando decisiones a partir de lo que el resto de los gobernantes, los legisladores lo son, estén opinando y no se puede ir en contra de la voluntad de la gran mayoría, ¿no? Me parece que esa es la diferencia entre una democracia y una dictadura o una autocracia, en donde el que decide es uno solo. Hay que medir el aceite, tomar la temperatura del sistema político. Pero me parece que más importante todavía es la opinión pública. Esa era la siguiente pregunta. ¿Y le incide a un gobernante, un presidente, a un ministro que haya manifestaciones como las que hubo? Me imagino que se pueden llegar a encomendar rápidamente algunos sondeos de opinión pública para saber cómo está siendo recibida la medida. ¿Existe eso? A mí me parece que debería existir, ¿no es cierto? Es decir, tomar la medición de la opinión pública porque en el fondo estamos frente a una decisión también que comprende a todos, es decir, que interesa a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, si este tipo de problemas, de conflictos, se ganan o se pierden más en la opinión pública que en la medida de fuerza. Por eso mismo yo pensaba que los sindicatos de la educación pueden hacer mucho mejor o podrían haber hecho mucho mejor campaña para beneficiarse de la opinión pública y estar respaldados por la opinión pública con otros medios que no eran el suspender las clases. Aquello del respaldo social. Lo que pasa es que se encontraron con un decreto de esencialidad que les hizo cambiar, me da la impresión a mí, lo que intuyo, ¿no? Les hizo cambiar la opinión pública. Dice, bueno, sí, la educación es importante, pero tampoco atropellar, ¿no? Aquello del respaldo social para los postulados sindicales existe. O sea, desde el gobierno si uno ve que lo que le plantean los sindicatos, la gente lo comparte, tiene que parar un poco más la oreja y flexibilizar un poco más. Yo me encontré con mucha gente que estaba de acuerdo con lo que había hecho el gobierno. De repente no saben derecho laboral, pero mucha gente estaba muy a favor el primer día. Después, quizá la opinión pública fue cambiando, no sé. Yo no soy especialista, habría que llamar a alguno de los medidores estos de opinión pública que a veces se equivocan también. ¿Y este tipo de situaciones afecta a la imagen internacional del país o eventualmente puede llegar a generar un impacto en cuanto a la imagen internacional? Se decía, por ejemplo, bueno, mire que si llegamos a recurrir a la OIT, esto sin duda va a ser una mancha para el Uruguay. No, yo no creo. ¿Sabe qué? La OIT funciona mucho como una movilización de la vergüenza. Entonces, los países... ¿Por qué movilización? Es muy buena esa frase. La OIT funciona como la movilización de la vergüenza. Claro, movilizar a que el que está acusado pase vergüenza. Es un montaje para que determinado país o determinado sindicato o determinada asociación patronal quede mal frente al resto de sus colegas. En Ginebra, cuando funciona la OIT, hay 200 ministerios de trabajo, más de 200, y 200 sistemas de relaciones laborales, sindicatos, empleadores reunidos allí. Y los casos difíciles se saben. Pero esto no es un caso bravo. Esto no es un caso que pone en juego. No, todo lo contrario. Es un ejemplo de cómo en Uruguay las cosas están a un nivel bastante bueno en materia de cumplimiento de decisiones del comité de libertad sindical, en materia de lo que se ve en derechos comparados, en otros países. Incluso legalmente establecidos. ¿Qué tenemos en la OIT? Tenemos una queja de los empleadores por el sistema de negación colectiva. Pero que es un tema, no digo de letra chica, pero es un tema difícil para explicarle al espectador. Se me iría una hora más sobre el tema este. Entonces, en definitiva, lo que Uruguay lleva, tanto en gobiernos como en los actuales, como en los anteriores, donde yo fui ministro, siempre son cosas marginales. No es la matanza de sindicalistas, no es el atropello de los patrones, o el trabajo de niños esclavizados. Esos son los casos más dramáticos. Evidentemente, mal de muchos, consuelo de tontos. Nosotros tenemos que cuidarnos por seguir haciendo evolucionar el sistema de negación laboral. El sistema de negación laboral es como evoluciona cuando hay más cooperación y entendimiento recíproco entre los actores patronales, estatales y obreros. En la medida en que esos actores articulen bien y armonicen, y tengan líneas básicas de juego coherentes y consolidadas y respetadas por todos. Y una de las cosas, por ejemplo, a mí hace años, cuando tenía 40, la calle me ofreció ser ministro. Sí, usted dijo que no. Yo dije que no, porque lo que pasa es que no quería meter una ley de huelga prepo en contra de lo que decía el movimiento sindical, que era una ley que al día siguiente se iba a incumplir. Pero en el fondo no lo dice por falta de valentía, lo dice por falta de convicción, que no iba a servir para nada meter peso. Y de hecho no salió de esa ley. Y algo análogo pasa, pero al revés, con la ley de innovación colectiva. No me quiero meter, reitero, pero ahí el gobierno del Frente Amplio metió peso con una ley y ya mandó un proyecto de ley para sustituir algunas cosas porque la UBITEL había dicho che, en esto y en esto te equivocaste, se te fue la mano. La última le hago y también apeló un poco a su experiencia. ¿En algún momento de todos estos días se le pasó por la cabeza a pensar las cosas que me hubieran dicho a mí si yo lo hubiera hecho, lo de la esencialidad en la educación? Uno tiene que estar atento a lo que dice la opinión pública, a lo que dice el sistema político, pero no puede determinarse exclusivamente por ello. Porque si la opinión pública dice que mata a mi madre, yo no lo voy a hacer, ¿no es cierto? Si hay una serie de convicciones, la opinión pública me dice que haga un golpe de Estado, no lo voy a hacer. ¿No es cierto? De manera que uno tiene que tener cierto cuero, ¿no es cierto? Apuntaba a eso de cómo se reciben las cosas a veces en un gobierno, por parte de los actores involucrados en un gobierno del Frente Amplio y cómo se podría eventualmente recibir en un gobierno de otro tenor político. A mí me parece que también en eso la ciudadanía tiene que ir mejorando, ¿no es cierto? No puede ser que al Presidente de la República se le falte respeto. Es un desastre, tendría que ir preso la persona, ¿no es cierto? O al Vicepresidente, ¿no es cierto? Pienso que eso es una cosa que está mala, que no le sirve a nadie, al 100% de los uruguayos no les sirve que se falte respeto a la investidura presidencial. Porque necesitamos... Y el Presidente está allí y el Poder Político está allí para dirigirnos, aunque no lo hayan votado las personas. ¿No es cierto? Tiene esa responsabilidad. Y eso es la democracia. Entonces, pero también... Usted me decía si me hubiera gustado estar. No me hubiera gustado estar, ya le dije. Ahora, a veces... No, más si le hubiera gustado estar... Siempre hay algún entreverado, algún hincha... Yo soy de Peñarol, pero todo lo que hacen los... A pesar de que a veces tenemos dificultad con los sanos, pero lo que hacen los hinchas de Peñarol no lo suscribo íntegramente. Yo estoy más bien con el glorioso Peñarol de siempre y me gusta verlo y me gusta verlo ganar. Y soy de Peñarol los días lunes cuando perdió el día anterior en el Francini. Pero de eso a compartir lo que dice la gente, lo que dice la multitud. La multitud muchas veces dice cosas que no hay que darle bolilla. En caliente. Después, en general, uno tiene que estar atento a lo que dice la opinión pública en general, la gente sensata, la gente madura, la gran cantidad de gente, lo que dice una elección. Santiago Pérez del Castillo, le agradecemos precisamente esta mañana. Me quedó mucho más temas. Sí, sí, pero el tiempo, esa frase que no se utilizó nunca, el tiempo es tirano a la televisión. Muchas gracias por haber venido. La pausa y seguimos con muchas más noticias. Gracias.